Este año 2021 ha sido muy difícil y crucial para la hija de Jenny Rivera, Chiqui Rivera. Ella no solamente se separó de su pareja de años, Lorenzo Méndez, sino que también emprendió un viaje que la ha hecho crecer enormemente. En este mismo año, Chiqui Rivera logró ganar un Grammy Latino. Además, ha realizado muchísimas colaboraciones musicales. Sin embargo, ahora es la propia cantante, quien nos revela un episodio totalmente desconocido de su vida. A través de su podcast, Chiqui Rivera, la empresaria y cantante, contó un secreto que muy pocas personas sabían. Cuando tan solo tenía 19 años de edad, ella perdió un bebé. De hecho, Chiqui platicó que ni su mamá, Jenny Rivera, tenía idea de esto. A través de diferentes portales se dieron a conocer las palabras de Chiquis. Ella nos contó su experiencia. ¿Y cómo tuvo que lidiar con ese contratiempo tan fuerte? Sin ni siquiera poder contárselo a alguien, sin poderle pedir un consejo a su mamá. Porque ella nunca le quiso decir nada a Jenny. Debido a la pérdida de ese bebecito, a Chiqui se le derivaron más complicaciones. Ya adentrados en el tema de embarazos, de los bebitos, la hija de Jenny Rivera comentó que ella sí tiene deseos de ser mamá. Además afirmó que ella quiere que suceda con nada más y nada menos que con su actual pareja, el fotógrafo y empresario, Emilio, con quien ya tiene varios meses de relación. Y aunque en un principio Chiquis Rivera decidió ocultarla, ahora lo presume a los cuatro vientos. Chiquis and Chill es el nombre del podcast. De la hija de Jenny Rivera, donde nos platica distintos temas y nos cuenta cosas sumamente personales. Por esta razón, no se nos hizo extraño que nos contara los contratiempos de salud que ha tenido últimamente. Pero nunca nos hubiéramos imaginado que con tan solo 19 años de edad, Chiquis hubiera perdido a un bebé. Chiquis platicó que precisamente por esto que le sucedió, desde hace muchos años atrás decidió congelar sus óvulos. Como ella no se atendió debidamente después de haber perdido a ese bebé, Chiquis desconoce si por esto actualmente tiene endometriosis. Después de platicar este tema tan delicado, muchas personas empezaron a preguntarse si acaso Chiquis estará diciendo la verdad o simplemente quiere llamar la atención. De igual manera en este podcast, Chiquis también ha revelado temas que han sido muy escandalosos. Por ejemplo, el cómo la diva de la banda reaccionó con la supuesta relación que Chiquis estaba teniendo con el ex beisbolista Esteban Loaiza, quien era su pareja al mismo tiempo. A lo largo de los años, Chiquis Rivera ha sido señalada porque al parecer se metió con el marido de su mamá y tuvieron una relación extramarital. Chiquis platicó que todo ocurrió en septiembre del 2012. Meses antes, su mamá se había comportado algo rara. Un día, Chiquis encontró en su correo electrónico un mail por parte de su mamá. En este le escribía que de una manera clara podía ver cómo se estaba acostando con su marido. Chiquis platicó que ella quiso buscar a su mamá para poder explicarle las cosas, pero la diva de la banda, Jenny Rivera, nunca más le volvió a hablar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síganos!